Esta imagen, la de la puesta en libertad provisional del párroco de Borja, era lo más comentado hoy en sus calles. La cotidianidad de los habitantes de esta localidad zaragozana estaba marcada por esta novedad que robaba sonrisas a muchos de ellos. Y es que tal y como reconocían, su labor es intachable y siempre centrada en los más pobres. Hombre, encantados. A fin se ha hecho justicia. Le valdría más que fueran a buscar unos cuantos de esos que se han metido los bolsillos llenos y que no son todos iguales como los que dicen que son todos iguales. Hombre, que nos hemos alegrado todos. Barbaridad. Porque es que ha sido una persona muy buena y no se le ha oído nunca en los años que lleva ni nada. Nos reímos porque simplemente con tranquilidad pudimos sacar nuestra alegría. José Florencio sigue imputado por un delito contra la libertad sexual y por otro de apropiación indebida, concretamente de 185.000 euros procedentes de las cuentas parroquiales. Desde la alcaldía piden cautela, aunque creen en su inocencia. Tener en cuenta que Florencio es una persona que lleva aquí 42 años. Una vida intachable, siempre volcado en los demás, excesivamente generoso, que probablemente es lo que le ha ocurrido. Y que nadie, los delitos sexuales que se le imputaban, es que había incredulidad. Las propias mujeres, hombres, pero por favor, si en 42 años no se ha tenido ni constancia absolutamente de nada, ni la más mínima duda, cómo sale esto a los 72 años. Mientras continúa la investigación, Florencio Garces sigue apartado cautelarmente de su actividad pastoral y su casa sigue cerrada.